Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Aquí estamos para hablar de nuestro Deportivo Cali. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita en YouTube y en Instagram, síguenos como arroba de J. Trujigol. Novedades del equipo Deportivo Cali. Luis Fernando Mena, segundo del Comité Ejecutivo, quiere cerrar un contrato con la empresa de gaseosas Coca-Cola por cinco años para vender el nombre del Estadio del Deportivo Cali y así poder que entre un dinero interesante al club. Gran gestión de esta junta directiva ya que se mueve en los nuevos proyectos que van a venir. Para muchos que se preocupan por los colores de la marca roja y blanca, en España el Benito Mayarín del Real Betis tiene el mismo patrocinador y su color es verde con blanco. Ahí les muestro la foto. Aquí está Don Teófilo Gutiérrez, El Perfume, hablando de la decisión del árbitro de no haberlo expulsado el día del partido ante Quindío. No me expulsaron, así que no puedo opinar de qué fuera pasado después de él. Si el partido también fuéramos jugados 11 contra 11, no te fuera dicho qué fuera a pasar. El resultado fue para nosotros y estamos felices. Después, que hagan errores humanos o no, hace parte de la vida. Y creo que el árbitro matural para mí es uno de los referentes, árbitro del fútbol colombiano, es uno de los mejores. Y no porque nos haya dirigido ahora, porque ha dirigido grandes encuentros y lo ha hecho de la mejor manera. Es un árbitro con personalidad y lo ha demostrado. Ahora hablemos de las super chicas del Deportivo Cali, las super chicas poderosas que siguen gustando. Ganaron hoy cuatro goles a uno, se derrotó al Club Universitario de Chile y el Deportivo Cali se clasificó como primero del grupo. Enfrentará este sábado a las 3 y 30 de la tarde al Nacional de Uruguay. Bien por las chicas, todas jugaron bien, todo el mundo habla del Deportivo Cali femenina. Y bueno, cuatro goles a uno, después se ganó ocho goles a cero. Una excelente campaña, muchos goles y gustando y haciendo buen fútbol. Felicitaciones por las niñas del Deportivo Cali y la del Santa Fe, que también se clasificaron en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Hoy nuestros compañeros de Radio Reloj, Cali, Caféfo y el Inspector Vidales hablaron con el técnico directamente desde Paraguay, Asunción Paraguay. Aquí está John Albert Ortiz, entrenador de la super poderosa chica del Deportivo Cali, que hoy se clasificaron a la siguiente ronda de la Copa Libertadores Femenina. Aquí está John Albert Ortiz en Trujicón. Escuchemos entonces al entrenador. 6.05 de la tarde, contacto a esta hora con la asociación del Paraguay, John Albert Ortiz. Profe, felicitaciones por ese contundente triunfo. Y bueno, para adelante, ¿no, Profe? Ya queremos ser campeones de Copa Libertadores, Profe, pero vamos poco a poco, ¿no? Hola, Gustavo, un saludo a la gente. Y la verdad, contentos por este primer logro. Es un primer paso que se obtiene. Ha sido un torneo, por lo que hemos visto, ha tenido un muy buen nivel. Pero no, como siempre digo yo, con el corazón muy humilde, los pies sobre la tierra. Apenas dimos un paso y todavía quedan tres. Entonces, esto es ir poco a poco. Oiga, ese equipo tan unido, lo vemos muy compacto, ¿no? Y esta niña, linda Caicedo, Profe, está volando, ¿no? Sí, afortunadamente, la idea de juego que nosotros implementamos al equipo lo tomaron muy bien. Los refuerzos que llegaron se amoldaron. Y linda Caicedo, si es una niña, yo sigo diciendo que va a ser la mejor de Colombia. Todavía no es, todavía no es porque debe corregir mucho. Es una niña, tiene 16 años. Y lo bueno es que la hemos sabido arropar, la hemos sabido rodear con otros jugadores de muy buena técnica. Es una gran experiencia. Entonces, todo eso suma. Todo eso suma para que ella, a futuro, pues, esté en nuestras elecciones nacionales y nos dé muchas alegrías a todos. Profe, con las buenas noches. Uno lo ve a usted dirigiendo un equipo de muchachas como tan profesionales en un mundo donde realmente el fútbol profesional femenino apenas se le está dando el carácter de tal. Los dirigentes apenas lo están apoyando y demás. Y este Deportivo Cali armó un equipazo, lo trabajó usted, se compenetraron con las muchachas, ya le cogieron la idea de todo lo que usted quiere, se reforzaron para esta Copa Libertadores. Uno ve un equipo de un equipo grande, serio, como club, como lo dijo el inspector, para buscar ganar esta Copa Libertadores, ¿no? Bueno, Café, un cordial saludo. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que es más partiendo de ahí, ¿no? De la idea de nuestra gerente, Vanessa Lipio, que le apostó a eso. Se presentó el proyecto ante una directiva que nunca escatimó, a pesar de los problemas económicos que tiene la institución. Pero le han apostado a eso, a como lo decís, Café, fue un proyecto serio. Si se va a apostar a ganar algo, pues vamos a competir y vamos a hacerlo como debe ser. Que no quede nada al error, que no quede nada por fuera para después decirles que si hubiéramos hecho esto o aquello. Aquí le estamos apostando y creo que todos los que estamos aquí muy profesionales, enfocados en lo que queremos. Y bueno, como te digo, confiando en Dios y esperando que nos siga bendiciendo, que nos siga dando su bendición para seguir adelante. ¿Cómo manejar, perdón, inspectora, a esta chica linda, Caicedo, como usted le decía ahora al inspector, 16 años? Ella todavía está bien aterrizadita, bendito Dios, seguramente va a llegar a un equipo grande en Europa. ¿Cómo la maneja usted a ella y al equipo? Porque son mujeres al fin y al cabo. Y usted sabe que a las mujeres hay que saberle decir bien las cosas porque si no muchas veces lo toman por otro lado, se resienten, ¿no? Sí, total, total. Eso es... Pues a mí me dicen, no puedo con una mujer en la casa como manejo 20, pero bueno. Lo que sí me da, hombre. No, las mujeres son muy viscerales, son muy emocionales, pero esa es la parte. No solo lo hago yo, Angie Vega es el asistente. Tenemos a Mario Alberto Hanner, que para mí es el mejor preparador físico de Colombia. Entonces es un equipo de trabajo que lo ha hecho bien y que creo que se han acomodado. Y a partir de ahí ha estado todo muy bien concatenado para sacar esto adelante. Pues no sé, profe. Usted trajo seis refuerzos, Deportivo Cali Campeón. Esos refuerzos usted los acopló muy rápidamente. ¿Cómo hizo, profe? Porque ese equipo lo veo muy solidario, equipo muy ordenado. Y en poco tiempo, profe, con seis refuerzos usted acopló un excelente equipo, ¿no? Sí, 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 inspector. Pero hay que darle también el valor agregado a las muchachas. Daniela Montoya, una jugadora de múltiples selecciones Colombia con recorridos olímpicos, mundiales. Lorena Bedoya, que estuvo por los lados de España jugando la misma Perazas, selección Venezuela. Priscila Tapia, nuestra arquera, selección Costa Rica. O sea, también es algo de ellas que tienen ya un recorrido en el fútbol, que son dolientes de este fútbol femenino. Como decía Café Fogador, una liga que está tomando seriedad, la nuestra. Y que a partir de allí, pues también hay que asumirlo como tal, ¿no? La responsabilidad, el compromiso, la seriedad que debe tener una institución como el Deportivo Cali. Y sacar un equipo como el Deportivo Cali a competir, pues no es fácil. Pero creo que las muchachas lo han asumido, han tomado bien las cosas. Creo que a partir de ese momento empezamos a hacer un trabajo serio, un trabajo comprometido. Y bueno, como les digo, muchachos, la gloria sea para Dios que nos tiene aquí. Y bueno, confiando en que vamos a estar en esa final. Decían las chilenas que ahora de San Lorenzo y Nacional de Uruguay, San Lorenzo de Argentina y Nacional de Uruguay, sale el rival de usted. ¿Ha visto a los dos rivales? Sí, sí, sí. De ahí va a salir el de los dos. San Lorenzo Nacional, un equipo como más lanzador de pelota, un poco más de juego directo. San Lorenzo más físico, típico de los argentinos, que te corren, que te meten. Tienen por ahí sus individualidades, pero son equipos que hay que correr hasta el minuto 90, 95, 96. No renuncian a su juego. Creo que un poco más lanzó San Lorenzo en su fútbol, pero café justo el fútbol, hermano, y hay que esperar. Ahora vamos a ver el partido, vamos a ubicarnos ahora para verlo y a ver cuál equipo es el que va a pasar y a ver entonces para empezar a estudiarlo y afrontar nuestro próximo compromiso que será el día sábado. Al día sábado. ¿A qué horas, profe? ¿Perdón? ¿A qué horas va a ser el partido el sábado? Creo que está a la misma hora, a tres y media. Nos confirmaban ahora, no nos han dicho, pero hasta el momento está a la misma hora de Colombia a tres y media. Pues, profe, un abrazo de este grupo de Radio Reloj, de este grupo que dirige Luis Eduardo Reyes. Muy pendiente todos nosotros, mucha hinchada del Deportivo Cali, definitivamente nuestra audiencia. Pero también del rival de Patio en la capital Vallecaucana, porque al fin y al cabo también hay jugadoras ahí del América de Cali, como el caso de Linda Caicedo, que jugaron en América, me refiero, que estuvieron ahí, que también le están dando talla y le están dando mucho aporte a este equipo del Deportivo Cali. Y como dice usted, con Dios todo se puede y ojalá el sábado se consiga seguir avanzando para llegar a una final, ¿oyó? Gracias, gracias, Café, porque hay que recordarle a la gente que aquí está Santa Fe también, ayer se clasificó también, contentos porque son los equipos colombianos, se puede llegar a una final colombiana, sería lindo eso, pero bueno, primero hay que trabajarlo paso a paso, y bueno, gloria a Dios y muy amable, muchas gracias a ustedes, Café, a los Eduardo y a todo el grupo de ustedes, muy amables. ¡Gracias!